Te he prometido que te voy a olvidar Cuanto has querido yo no te supe dar Solo he herido, así te dejás Sabiendo que mañana miras como un broma en la etapa Llorarás, llorarás por tu capricho, mi amor Si yo sé, es a mí a quien tú quieres No, 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 no podrás ser feliz con ningún otro No, no, pues conmigo conociste el amor Y te juro que conmigo aprendiste a vivir bandolera Te he prometido yo que te voy a olvidar Cuanto has querido yo no te supe dar Solo he herido, así te dejás Para Rosario Sabiendo que mañana miras como un broma en la etapa Dice Llorarás, llorarás por tu capricho Rosario Rosario La mamá de Uriel Si yo sé, es a mí a quien tú quieres No, 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 no podrás ser feliz con ningún otro No, no, pues conmigo conociste el amor Sí, sí, el amor, sí, el amor Para Andolí, sabrosura Gatos sueños, oye mami Para Marta Laura, Adrianita Yuana Clau, Sandy, Parachino Iker y Bebe Sui, Charlie, Donnie, Luis A Toby Combo, como dicen gente Llorarás, llorarás por tu capricho, mi amor Si yo sé, que es a mí, a quien tú quieres No, 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 no podrás ser feliz Pues conmigo, ¿qué? Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y me gusta mi orquesta En los saxofones Abner El chico bonito El señor Andrés de Venezuela Y en las trompetas Anthony Fantástico Y Super Bastida Fiesta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Wé! 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 Allá en casita ¡Wé! ¡Gózalo! ¡Wé! 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 Sabrosura ¡Wé! 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 Me gusta, me gusta, me gusta ¡Wé! ¡Fiesta! 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 ¡Wé! ¡Wé! ¡Y se fue! ¡Suscríbete!